Echad un paso para Raga, Llego. Haber producido parálisis, paralización a las inversiones públicas de esta naturaleza, financiadas ampliamente por la Unión Europea, ha sido una temeridad. Primero, porque había dinero. Segundo, porque hay que cumplir tarde o temprano. Si no lo hace uno, lo tendrá que hacer el Gobierno siguiente o la generación siguiente. Y tercero, porque encima nos puede haber puesto en un lote vulnerable ante los fondos europeos, que son cada día más exigentes. En definitiva, estoy contento por esta inauguración. Es la más importante de todo el mandato. El plan de depuración, se lo agradezco y mucho a la consejera y a todo el equipo, va bien. Es muy ambicioso. Tenemos el plan de depuración más ambicioso de toda España. A lo largo de estos años, hasta el 2022, se van a gestionar del entorno de 5.000 puestos de trabajo vinculados simple y llanamente a la inversión en materia de depuración. Y esto, además de que es un deber moral cumplir con las leyes y hacerlo para mantener nuestro ecosistema, nos proporciona también parte de movimiento económico y de generación de riqueza. En ese sentido, hay que pelear y pelear todos los días, como lo hace la consejera.